Entonces, hoy mismo, gente, vamos a estar haciendo el desafío de curación, el Heal Draft Challenge, como se le dice en inglés. Pero bueno, sí, güey, he estado en una racha malísima, 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 eh. O sea, ni se imaginan. Pero es acá. O sea, derrota, 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 victoria, victoria, derrota, victoria, empate, derrota, 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 empate, derrota. Aparte, ya saben que me enteré, gente. No sé si ustedes los que siguen Clash Royale se enteraron, pero ayer el primer jugador, ahorita ya hay más, pero ayer el primer jugador que llegó a campeón definitivo fue el campeón aquí, el Pompeyo. Un mexicano, güey, muy buen pedo el vato, güey. Este, bueno, no lo conozco para decir que es buen pedo, pero es bastante bueno, bastante bueno. Y ese campeón definitivo, güey, el primero. Fue el primerito que llegó, güey. O sea, qué chido, güey. Qué chingón, neta, eh. Qué chingón. Y fue mexicano. Ya ahorita, como les digo, ya ahorita ya hay más gente. O sea, ya honestamente ya creo que hay, este, ya hay varios. Hay como, como ya todos los puestos de aquí de hasta el 22. O sea, hay 22. De 22 personas, güey, un mexicano fue el primero, ¿saben? Bueno, no es cierto. De millones de personas. Es que tú no eres como Álvaro, güey. Ese güey sí sabe. Tú no eres como Pompeyo. Tú no eres como Suchi. Güey, tú no eres como esos pros. ¿Por qué juegas si no eres pro, men? ¿Por qué juegas si no eres pro, Dead? No juegues si no eres pro. Mosquetera. Uh, cementerio. Racio. A la verga, güey. ¿Te imaginas una combinación de cementerio con Golem, güey? Nunca la he visto, ¿eh? Nunca la he visto. Nunca la he visto. Jamás vista. Vamos a ver qué tal, gente. Vamos a ver qué tal. El problema es que sí. Uy, tengo curación, güey. Tengo curación, güey. Le voy a tirar al Rayo aquí, ¿eh? ¡Ah, qué hijo de puta! ¡Me congeló! Ah, pero están haciéndole el focus al... Están haciéndole el focus al Golem a los pendejos en vez que le hagan al otro. Vale, vale, vale. Perfecto. Aquí, este, este solito, ¿eh? Mientras ellos se entretienen... ¡Me mamé, man! ¡Wey! Esa torre quedó... GG torre. ¡Hala, qué! Bueno, ahora sí. Ah, no, no, no. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Esbirros. Vamos a defender bien, güey. Vamos a tranquilizarnos. No tenemos por qué acelerarnos. Ahí está. Eso ya es. Eso ya es. Vale, acá. GG, perro. GG, perro. GG, perro. Y vamos a ir acá con... Vamos a ir del lado derecho a la otra torre. No vamos a ir por las tres coronas porque... Tenemos que ser un poquito menos ambiciosos en ese aspecto. A ver cómo le hace el perro para defender esta mamada, ¿eh? No creo que lo pueda defender, bro. Güey, ya no está ni jugando el vato, güey. Se fue, güey. Qué mamón, güey. Qué mamón, güey. Mira, pues. Se pasó de verga, güey. No, mames, güey. Se fue el vato, güey. ¡Doble golem! ¡Doble golem! No, güey. Es que esto es una destrucción, ¿saben? La baraja que le tocó al vato, güey. No, mames, no podía contra esta baraja. Hasta yo me siento mal de ganarle. Ahí está. Esto es un GG. Vale. Se fue el vato, güey. Se fue. Vamos a ir con... Minero. Esperemos que no le toque algo chido a él porque si no ya GG, ¿eh? ¡Ya petamos! ¡Ya petamos! A ver qué nos toca, güey. Ok, vale. Tenemos buena defensa, ¿eh? Vamos a empezar con... Con el ariete, güey. Y el minero, ¿vale? Oh, ya tengo cuate para asesinarme a ese ahorita, güey. Ya le dimos, ya le dimos, ya le dimos. Todo perfecto, ¿eh? Muerto, muerto perro. Vale. Empezamos bien, ¿eh? Bastante bien, bastante bien. Ya tenemos un poco de daño acá, un poco de daño acá. Mis torres intocables. ¡Intocables! Me acaban de poner mortero, compas. Vale, vale. Ese mortero, adiós. Ahora vamos con la brujita. Eso, creo que es porre, compa. Casi, casi, ¿eh? Casi, casi. En teoría, no me debería haber hecho daño ahí. Lo dejé hacerme daño, lo tonto. Eso está a cohete, ¿no? ¿Lo hago a cohete? Se va a hacer a cohete, fuck it. Sí, con cohete y con la princesa. Mira, pues. ¡Ay, sí, güey! Pensé que no, ¿eh? Ahí está, ahí está. Vale, vale, ya. Ahora sí, solamente vamos a defender un poquito. Vamos a defender. Ah, mira esta mamada. Mira esa mamada. Se mamó, güey, con veneno, ¿eh? Tarete de batalla. Y vamos a ir del otro lado ahora. Yo no sé por qué tanto quiere el vato ir por allá, ¿eh? O sea, huevo quiere esa. Verga, güey, sí me la hizo ahí, ¿eh? No, 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 no. Bueno, aquí ya la hicimos, aquí ya la hicimos. ¿Qué pasa? Eso es la cohete, güey. GG, perro. GG, man. GG. Esta torre de acá no la tenía que haber perdido, ¿eh? Esa fue mi tontería. Pero aún así ganamos, aún así ganamos 2 a 0. Pandilla. Y nos vamos con el mortero, ¿eh? Ahora lo vamos a probar nosotros. A ver qué tal nos va, ¿eh? Va a estar interesante esta. Es solamente defender el mortero. Lo importante aquí es defenderlo. Defenderlo y bien. Ok. Esperamos a que él ponga, güey, o... O neal. Ahí está, puta madre. Siempre con tus putas mamadas. Le falló la... Le falló la bola de fuego al pendejo. Se mamó, güey. Sí, se mamó ahí, güey. Ay, este vato, güey. Dale, ahí lo vas a poner. Acá el mortero, güey, con todo, ¿eh? Verga, güey. El mortero sí la hizo bien ahí, ¿eh, güey? Vale, eso ya está cohete, güey. Eso ya está cohete. Vamos a poner pandilla por acá. Bueno, pandilla por acá mejor para defender un poco. Vamos a poner lápida aquí. Esperamos todo para acá enfrente. Perfecto, compañero. Ahí lo detenemos un poquito. Princesa, adiós princesa, ¿eh? Cuando se va la princesa, no se va la princesa. Eso está cohete. Está cohete y un poquito de veneno. Así que le voy a poner un poquito de veneno aquí. Pero, güey, necesito defender esta madre, güey. Pero apúrate, 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 maldito elixir. Dale, 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 dale. Está cohete esa madre, güey, pero necesito defender esto, ¿eh? Dale, dale. Aquí con los duendes la defendemos bien, ¿eh? Güey, es que esa maldita choza, ¿sabes? La choza, güey. No. Perro. Y es la maldita princesa también, güey. Es la choza, güey. La choza, güey. Vale, aquí voy a tratar de defender con el maldito mago, güey. Bueno, esa torre ya me la tiraron, ¿eh? En teoría. Vale, acá, acá, acá. Adiós princesa, también tengo un perro. Gracias, adiós. Aquí vamos. Vamos con nuestro ataque ahora. ¿El mortero no se supone que nada más ataca edificios? Güey, no me tira la torre y tiene, creo que... Tiene bola de caos, ¿qué me la tiraste en la torre? Pensé que no me la iba a tirar, güey. Pero es que no me está dejando llegar ya, güey. Ya no me está dejando llegar acá, güey. ¡Muchas gracias, güey! ¡Dios mío! 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 ¡No me está dejando llegar el perro, güey! ¡Dios mío! Me la va a hacer el maldito, güey. Fuck, 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 fuck. Es que esa maldita choza, güey. No le hubiera dado a esa puta choza, ¿sabes? Ah, güey. La mamé. Es que la puta choza, güey. Eso fue... Ah, ok. Vale, perdí, no importa. Pardí. Era también tirar el veneno a la choza. Eso es cierto, compañero. Gracias. Eso es muy cierto. Vamos a empezar con el minero, fuck. Y ahí viene. Ahí viene el perro, hijo de puta, güey. Ah, perrón. Uy, güey. Está bastante difícil de defender esta madre, güey. ¿El mago reinicia al chispitas también, güey? ¿O no? No, güey. No lo reinicia. What the fuck? Pensé que sí. No lo reinicia, neta, güey. Pensé que sí, güey. Que tengo un cohete, güey. Ah, ok, ok, ya, ya. El chispitas eliminado con el cohete, eh. ¿El mago así? Ok, ok. Vale, a ver. ¿Aquí cómo me lo voy a tener que hacer, gente? Voy a tener que pensarlo bien, eh. No estaría mal, güey. Que perro, hijo de puta, güey. Que perro, güey. Ah, me caga, güey. Me caga el chispitas, güey. O sea... Es que el problema del chispitas, güey... Bien acompañado, güey. Te destroza el perro, güey. Ándale, perro. Ándale, perro. Nah, bro. Me llega el puto mago, güey. Esto es un GG. Es que necesito guardarme el cohete para el puto chispitas, güey. Es horrible. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. Me está haciendo mierda, güey. Mira, güey. Aparte tiene rayo el perro, güey. No, güey. Esto es una mierda, güey. Me la hizo. Me la hizo, me la hizo, me la hizo. Una corona nada más, pero me la hizo el perro, güey. Tengo el cohete, pero el puto cohete cuesta seis, güey. Entonces, si tiraba el cohete, güey, tenía que ser solamente el chispitas, güey. El chispitas no era el chispitas el que me estaba haciendo tanto daño, güey. Eran los demás que me estaban llegando, pero no pasa nada ya. Perdimos otra. Todos dos. A ver, carnalillos, ¿qué nos tocó, güey? Esperemos que nos toque un buen tanque, güey. Que también no tenemos buen tanque el último. Ok, aquí está, eh. Perfecto, güey. Ese peca con el mago, güey. Esto es partida, eh. Creo que sí, eh. Puede que sí. Fuck. No, 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 no. Hijo de puta, güey. Digi princesa. A ver si el verdugo aquí lo podemos atacar, güey. En él, perro. No, güey. Es que sí. Sí la supo defender al hijo de puta. Ya está ahí, ya está ahí. Pero tíralo, pues. Mierda, güey. Espere, güey. Me hizo un chingo de daño. Ok. ¿Qué tenía él, güey? Tenía lanzarrocas, tenía dragón infernal que no hizo nada. Pero el que sí nos hizo daño fue el lanzarrocas, güey. Vamos a empezar otra vez desde acá atrás. Voy a intentar de ver si puedo hacerle un poco de daño más con el este. Porque... Oh, los esqueletos. Los esqueletos me hicieron mierda, güey. Ese fue el problema. Ahí va, ahí va, ahí va. No, no, ahora sí los esqueletos nos la pelan, ¿eh? Ahora sí los esqueletos nos la pelan, perro. Ah, hijo de puta. Hijo de la verga, ese puto golem, güey. Lo está tanqueando chingón, güey. Pero chingón, chingón, ¿eh? Tenemos que deshacernos de los golems. No, no, no pasa nada. No, 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 no. Hijo de puta, no. Chingón, chingón. Chingón, chingón. No, 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 no. Ok, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos Muerto Es que es el maldito P.E.K.K.A. Si no uso el P.E.K.K.A. no voy a ganar nada Muerto, 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 aquí va, eh Es el P.E.K.K.A. o el que tengo que poner, es el maldito P.E.K.K.A. No es un golem, se llama gigante morado, ¿verdad? Güey, como verga mataron a la princesa tan rápido, ¿sabes? O sea, ¿qué pedo con su puta vida de la princesa, güey? Este maldito tornado, güey, me caga Güey, ¿es neta, men? No, güey, no, 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 perro Ay, hijo de puta que me la hacía, eh Dale ¡Bola de fuego! ¡Ganamos! ¡Sí! Verga, güey, anaba de perderme Por un pelito Por un pelito Épico sería otro tanque chingón, eh Porque el golem no, o sea, sí tanquea, pero pues no, no sirve de mucho Eh, bueno, tenemos curación Verga, estamos de la verga, eh Ok, tenemos príncipe, príncipe, príncipe Vale, vale Verga, güey Vale, vale, nos da un poquito daño El príncipe dándole con todo, eh Vale, muy bien, perfecto Perfecto, compañero Verga, güey, es que aquí no tengo mucho para defender a esta puta bruja, güey Ven aquí En teoría, ¿no? Ahí está Muere la brujita Para defender a este puto mago Verga, güey, sí me hizo más daño hoy que yo a él, eh Es que no tengo edificios, güey Para ese maldito Monta, güey Y luego tiene mago de hielo, güey Verga, güey Ahí está mi torre, güey No, esto ya es un GG Esto ya es un GG Vamos a ver si podemos hacerle aquí con la curación, güey Vale, vale Esta sí, esta sí, esta sí, eh Con la curación nos salió perfecta, güey Nada, ya no se pudo mucho Ya no se pudo mucho Pero bueno, nos salió perfecta con la curación esa, eh Ok Entonces ese va a ser el juego Va a ser este príncipe Y leñador Verga, güey Es que el vato viene con toda esa madre, eh Aquí viene la curación Vamos a tirarle veneno aquí No Perfecto, perfecto, perfecto Como tenía la otra madre, güey Me sirvió perfecto No, pero esta es torre, eh Uy, no, güey No, no, no Vale, vale, vale Con curación, con curación, con curación Con curación llegamos, compas Vale, 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 perfecto Llegamos con curación Pero que lleguen, hijos de puta No El monta No Puerquito El puerquito Me arruinó la partida, eh, güey Y se ríe el puto Y se ríe el puto Bueno Perdemos otra vez al desafío, compas ¡Suscríbete al canal!